Acá nos habló unas vacaciones de 15 días que duraron un poquito más. Sí, y duraron un poquito más. Me iba a mi Casa Blanca natal. No había viaje extranjero en mi momento de Liverpool. No había Punta del Este, no había nada. Era Casa Blanca. Y una vez me fui a vacaciones, como todos los compañeros, 10 días, entre 10 y 15, y volví al mes, a los 3 meses. 3 meses. ¿Me acuerdo? ¿Pero qué pasaba? ¿Qué había? Ah, me tomé, se extendieron, se extendieron. Una foto se va a la otra. En el día a día, ¿qué pasaba? Cuando decía, uy, capaz con el vuelo, no sé. Salió pesca, de apuro, campamento. Pero cuando dices un mes y medio, ¿no dijiste vos? Creo que hace un mes te haría que haber vuelto. Era jugador de fútbol, ¿verdad? No, y llego, nunca me había olvidado. Llego y me estaba preguntando el Tola en túnel, en la entrada de Loma de Zamora. Bueno, en la entrada de Loma de Zamora, y Palma estaba avisado. El Tola era generoso conmigo, por eso yo, pero solo cosas buenas que hablar de él me ayudó mucho. El Tola le dice, lo llama a Palma en el momento que yo estoy llegando a Loma de Zamora, le dice, mirá que está el I acá. Ya me había pegado una mirada grande, ¿no? Mirá que está el I acá. ¿Lo podemos inscribir en la lista de la sudamericana? Pero me dio el negativo, Palma, pero creo que iba el mensaje llegando que ya le dijo que no. Y ahí quedé afuera de la copa y tuve que pedir perdón a los compañeros, obviamente. Y ya fue una de las últimas grandes cagadas que me mandé. Una vez también me voy de vacaciones, jugamos con defensor, me voy, salgo antes por un desgarrito, un tirón que tengo en el primer tiempo, a los 15 minutos, me voy, me bañé y me fui. Desaparecía el partido. Voy caminando, miro un apartamento, la persona estaba mirando el partido y me miro a mí y me dice, no puede ser. Seguí caminando, me tomé un taxi medio alejado del estadio, me fui para mi casa, agarré el auto, me fui para mi Casa Blanca Natal. Venía haciendo las cosas muy bien, venía jugando, esa vez que hicimos los tantos puntos, venía jugando con la cámara. Nos vamos a la isla, se le ocurre la idea y no a la isla, ni siquiera pescamos de al lado de nuestro pueblo, sino para el otro lado. Y frío, frío. No me acuerdo si julio o junio, estaba frío. Cuando hacía frío. Vamos, empezamos a pescar, bla, bla, bla. Le digo, mire que me tengo que volver. Tengo que volver porque no había día libre. Eso fue un domingo y entrenábamos el lunes. O sea, tenía que estar, sigo, 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 la locura era de irme en auto y volver. Entonces, vamos a volver a emprender el regreso. Ahí tenía que manejar hasta Montevideo. Eso era alrededor de las 10 de la noche. Tenía la madrugada para viajar. Y cuando vamos subiendo a la canoa, uno pisa mal de los amigos y se da vuelta con motor, pertenencia, andábamos de pantalón, busos. Y era un Titanic sin cámara. Uno por un lado, el otro por el otro. Y andaba un celular por allá. ¿Sabían nadar? No, yo sí. No, no, no. Todos, todos, todos. Bueno, ahora queda lo más difícil. El motor era prestado de la rancha. Entonces teníamos que salvar el motor como sea. Imagínate, y uno se hinchaba la piel hacia espera, se cortaba las manos, y el otro empujaba de atrás, y otro gritaba, y mi celular, y el otro la bicicleta. Y yo lo que pensaba, mientras empujaba, el Tolantune era el otro día. Bueno, llegué a mi casa, le mostré a mi hermana, le digo, mirá, te me había quedado lastimado las manos de hacer fuerza, todo. Llegamos a Remo, obviamente, el motor. Fue por Silda. Llegamos a mi pueblo y viajé. Bueno, llegamos al entrenamiento, habíamos perdido el invito que veníamos jugando notables, ya te digo, y justo me pasa todo. Me pasó que me lastimé, que salí en el primer tiempo, que me fui del partido, y todavía lo que había hecho, que el Tolantune no sabía, entre comillas. Era imposible, no había las redes sociales que hay hoy, y era muy poco tiempo. Nos sienta todo en la tribuna, la charla de la mañana, vamos arriba, que esto recién arranca, venimos bien. Lástima que hay un compañero de ustedes que nos falló. Y de todo empezaron a mirar. Creo que Carlitos Núñez no estaba ahí, que era el otro que era candidato. Y bueno, empezó a mirar, y se fue después del partido, se bañó, se fue para su pueblo, se fue con los amigos a chupar vino, a la isla, porque era chupar vino, no importaba si pescamos o no, se le dio vuelta la canoa. Mire que le muestren las manos. No, yo no sabía. Y no podía decir nada, que iba a decir. Quedé casadito a la boca, y yo me tuve que comer la mirada de él, y de los compañeros. No, esa fue increíble. con el Tola. ¿Y cómo se tiró? Claro. Hasta el día, no me dice. No, no, hasta el día de hoy le digo. Y él cuenta la anécdota, y le preguntan cómo se tiró, y dice, tengo informantes. No, no dice cómo. No me va a decir nunca, y bueno, está bien, son códigos un poco de, capaz que un día lo invitan acá y les dice, pero no, no creo, no larga ni a palo, ni a palo larga. Nosotros te decimos.